Inventar un producto y sobre todo darlo a conocer al mundo no es nada fácil. Aunque vivimos en el país de las oportunidades, es cuestión de pasar un largo y difícil proceso antes de verlo triunfar. Francis diseñó hace muchos años un producto que poco a poco está viendo la luz al final del túnel. Empecé mi recámara, jalé el cajón y estaban mis brasieres, un despapalle tenía. Dije, bueno, tiene que haber una manera de poder organizar nuestros brasieres y protegerlos más que nada. Hice mi primer dibujo a mano en julio de 2009. Conforme hice mi primer dibujo, hice un ejemplo hecho a mano. Y ya que hice mi ejemplo a mano, pude ver si verdaderamente iba a funcionar. Y sí, sí funcionó. Entonces ya empecé, lo más importante cuando un inventor tiene una creación, es proteger sus ideas. Después de armar su prototipo, le tomó cuatro años conseguir la patente de su producto. Casi el mismo tiempo que Gerardo tuvo que esperar para patentar su piñatero. Hice un dibujo y dije, bueno, es algo que pudiera funcionar. Entonces empecé a investigar un poco y di con una compañía que te hacían el servicio de patentes. Con ese dibujo que hice desde fue en el 2004, tardé tres años en obtener la patente. Me la dieron en el 2007. Pero aunque al conseguir la patente por la que se pagan alrededor de dos mil dólares, todo parece haberse logrado, aún hay un largo camino. Y como Gerardo me contó, de eso se aprovechan muchos charlatanes. Noté que en este mundo de inventores, como uno pone toda su pasión y dinero y te ilusionas demasiado. A lo mejor a veces de más. Y hay compañías que juegan con eso. A mí me tuvo una mala experiencia al principio. Lo más fácil es inventarlo. Lo más difícil es lanzarlo. Y que la gente que te dé a conocer tu producto.